Ahora si todos amigos, vamos en el carnaval Amor de mi vida, abre la puertita, porque aquí llego, hombre de tu vida Amor de mi vida, abre la puertita, porque aquí llego, hombre de tu vida Yo te lo prometí, venir el carnaval, llevarte contigo, pues aquí me tienes Yo te lo prometí, venir el carnaval, llevarte contigo, amor de mi vida Lo prometido, es la debo la grande, pues aquí me tienes, amor Un día conocí a mi princesita, la mujer cañar y bonito carnaval Un día conocí a mi princesita, la mujer cañar y bonito carnaval Roquito me tienes, enamorado de ti, cueste lo que cueste, seré solo mío Roquito me tienes, enamorado de ti, ahora en carnaval seré mi cosita Loquito me tienes, enamorado de ti, loquito me tienes, enamorado de ti, loquito me tienes Loquito me tienes, enamorado de ti, loquito me tienes, enamorado de ti, loquito me tienes Solo bonita, ganaba tu experiencia, alegría, para toda la gente contenta, del Ecuador y del mundo Así, oye papá, ahora después de todo, vamos a bailar y gozar, con la gente venida ¡Hola! Ya estamos juntitos, ahora en carnaval, jugaremos todos, solo por carnaval Ya estamos juntitos, ahora en carnaval, jugaremos todos, solo por carnaval Botando agüita, echando colmito, tomando traguito, tomando chichita Así pasaremos, felices y contentos, ahora en carnaval, todos de 22 Gracias por ser mi presente, mi futuro, este se llama amor Hasta el otro año, Dios quiere volver, estaré contigo, solo por carnaval Hasta el otro año, Dios quiere volver, estaré contigo, solo por carnaval Daita mamacuna, allí pa' sanguichí, llame con tirene, carnaval con llave Daita mamacuna, allí pa' sanguichí, llame con tirene, carnaval con llave Ahora después de todo, a ver bailar, vamos a, con que de dentro, vamos a despedir el cantabal El señor de la música, llame con tirene, carnaval con llave Hasta el otro año, Dios quiere volver, estaré contigo, solo por carnaval Y como por carnaval, vamos a despedir el cantabal Hasta el otro año, Dios quiere volver, estaré contigo, solo por carnaval con llave ¡Viva!